Para erradicar la malnutrición y la desnutrición crónica, debemos fortalecer las estrategias que atacan tanto los efectos más visibles como también las causas históricas de exclusión y desigualdades, las cuales afectan las posibilidades de desarrollo de las generaciones actuales y de las futuras. Con respecto al cambio climático sobre el impacto del cambio climático sobre la salud de las poblaciones, sabemos que afectará a la agricultura y a la salud humana, mucho más allá de la seguridad alimentaria. Dado que este fenómeno ya está instalado, resulta imperioso que salud, agricultura y ambiente realicen desde ya abogacía, adecuaciones, cambios y alianzas para hacerles frente, prevenir y mitigar sus consecuencias. Puedo adelantarles que la Organización Panamericana de la Salud está trabajando con los países en un plan de acción para proteger la salud frente a los efectos del cambio climático en la región de las Américas, el cual contempla alianzas interdisciplinarias, interagenciales e intersectoriales para garantizar que el ser humano sea un eje central de las políticas relacionadas con el cambio climático. En este contexto, la alianza de la salud y la agricultura tiene también un importante rol que cumplir. Debemos asegurar que la atención a esta emergencia no destruya los esfuerzos que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades han hecho para consolidar sus capacidades organizacionales y logísticas y sus iniciativas en pro de un mayor bienestar con equidad. Los modelos como los municipios o comunidades productivas y saludables son un ejemplo. Es fundamental garantizar las acciones intersectoriales que inciden sobre los determinantes de la salud y que producen las sinergias con los sectores de agricultura, transporte, agua, comercio, turismo y educación, entre otros. En el marco de esta RIMSA ha habido oportunidades de conocer los logros del Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Astosa, los cuales constituyen en sí mismos un patrimonio socioeconómico que debe ser preservado, por lo que toda presencia o reaparición en cualquier lugar de la región amerita el más decidido compromiso de las altas autoridades políticas que aseguren una pronta, solidaria, transparente y efectiva respuesta. Lo mismo sucede con la prevención y el control de la rabia canina en las Américas y con los resultados del Plan Regional para su Eliminación. Hoy, la mayoría de los países, muchas ciudades y numerosas y amplias regiones han alcanzado las metas de eliminación de la rabia humana transmitida por perro y han interrumpido definitivamente la circulación de las variantes virales asociadas a esta especie. Nuestra región es una, si no la más importante, en lo que hace a la producción de alimentos para consumo humano y los países, con la colaboración de los organismos de cooperación, han logrado importantes avances hacia la seguridad alimentaria. Algunos ejemplos son la participación coordinada de los países en la red InfoSan, la formación de capacitadores para la aplicación de los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control, la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, RILA, que hoy conforman más de 200 instituciones, la producción de manuales de auditorías y la implementación de proyectos de inocuidad de alimentos en mercados saludables en varios países de la región. En cuanto a enfermedades postergadas, varias de ellas son osis, la organización ha priorizado la cooperación orientada a la implementación de intervenciones que beneficien a los grupos vulnerables, especialmente a los asentamientos de las comunidades indígenas, niños, mujeres, migrantes, minorías étnicas y pequeños productores rurales, abordando el control de la zoonosis y la prevención y atención de accidentes con animales ponzoñosos, dentro del enfoque de determinantes de salud y desarrollo humano en el sentido más amplio. Señoras y señores, la agenda de esta quinceava RIMSA muestra que seguimos avanzando en la construcción de esta alianza salud y agricultura. Acabamos de firmar entre OPS y FAO un acuerdo estratégico de cooperación con el objetivo de coordinar y potenciar los esfuerzos de ambas instituciones en apoyo a los países en lo relacionado con la erradicación de la fiebre aftosa en el continente. Esta RIMSA es además un paso histórico en la misma dirección, siendo la primera reunión interministerial de salud y agricultura organizada conjuntamente por las dos agencias especializadas del sistema interamericano, OPS e ICA. Esperamos que los señores ministros nos orienten y estimulen para continuar avanzando y para que en la próxima RIMSA podamos informar al mundo que la región de las Américas se ha liberado de fiebre aftosa, se ha eliminado completamente la rabia en humanos causados por perros y la región lidera la producción y el acceso a alimentos inocuos y nutritivos. Finalmente, y de manera muy particular e importante, quiero agradecer una vez más al Gobierno de Brasil, a sus autoridades de salud y agricultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Gobernación del Estado de Río de Janeiro por la hospitalidad, la generosidad de su apoyo financiero, la acogida por parte de los responsables de salud y agricultura. A todos los participantes del sector público, privado, académico y profesional, les agradecemos el compromiso y el liderazgo ejercido para hacer posible esta reunión de hermandad sectorial y regional, con los sueños y las voluntades colocadas al servicio de una América más incluyente, más próspera, más pacífica y armónica, colocada firme y solidariamente en el mundo del siglo XXI. Gracias. Gracias.